Y bueno, aunque sea poquito, pero tenemos resultados y clasificaciones. Como no, lo he dicho hace un instante, la victoria del Orihuela Club de Fútbol. Un equipo del conjunto oriolano que jugó en casa, además con un magnífico ambiente. Hay que tener muy en cuenta que la afición está volcada con el Orihuela Club de Fútbol, la llegada del nuevo técnico, el técnico ilicitano, que de las últimas cinco jornadas ha ganado cuatro. Y eso ha hecho que al final el Orihuela esté mirando hacia arriba. Ahora lo veremos en la clasificación. Orihuela Club de Fútbol 2, Atlético Antoniano 0. En el resumen que vemos a continuación verán como, bueno, un golazo. La verdad es que Callejón marcó un verdadero golazo. Y ahora verán el balón por toda la escuadra. Y ya en el último suspiro del encuentro, el definitivo 2-0. Vamos con el resumen del encuentro. El Orihuela Club de Fútbol suma su quinta victoria en los últimos cuatro partidos y se pone a tiro de piedra de los puestos de promoción de ascenso. El conjunto oriolano ganó el pasado domingo por dos goles a cero al conjunto del Atlético Antoniano en el encuentro disputado en el petusto feudo del campo municipal de Los Arcos. El encuentro estuvo de cara para el conjunto anfitrión durante los 90 minutos. De hecho, tan solo en jugadas aisladas y a la contra, el conjunto del Antoniano puso peligro sobre la portería de su rival. El primer gol llegaba en el minuto 41 en vísperas de marchar al tiempo de descanso cuando una falta ejecutada por Juan Micalejón terminó introduciéndose por toda la escuadra en el fondo de la portería marcando sin lugar a dudas lo que se viene a denominar un verdadero golazo. Con la ventaja mínima de 1 a 0 se llegó al descanso. Tuvimos que esperar ya la recta final, últimos instantes de la contienda, para ver el 2-0 definitivo. En este caso, Acholec marcaba en el minuto 90 sobre la bocina el definitivo 2-0 que le daba la victoria al conjunto oriolano. Un equipo, el Escorpión, que la próxima semana visitará la Unión fuera de casa y esto significa buscar la sexta victoria consecutiva. Pues un partido, bueno, que creo que en la primera parte nos han superado los primeros minutos. También se ha dado mucho por el parón, que no encontrábamos nuestro ritmo. La acción de Héctor nos ha parado 6-7 minutos. Luego otra vez han tenido que atenderlo. Luego a uno de ellos se ha jugado muy poco, mucha falta, mucho balón fuera. No había ritmo en la primera parte. Lo importante era, sabíamos que eran muy peligrosos ellos en balón parado, tanto en saque de banda, en corners, jugaban muy directos. Con Castro, que es grande, que es ganador. Y sabíamos que hoy era vital las segundas jugadas. Creo que no hemos estado del todo mal en las segundas, a pesar de esa primera parte. Que no lo achaco a que el equipo haya estado mal, sino que no se ha cogido ritmo, no teníamos circulaciones largas, las jugadas eran muy, muy cortas. Nos hemos equivocado en alguna acción donde teníamos que haber sumado pases. No pasa nada por darle esa calma al partido y teníamos que haberlo hecho. Y bueno, al gol de Juanmi creo que nos ha abierto un poco el camino. Luego la segunda parte ha seguido no tanta interrupción, pero sí el listón de jugar muy hecho directo, de que te meten en tu campo simplemente con un balón directo. Entonces es difícil jugar en campo rival si no son por transiciones. Y por eso no hemos tenido hoy quizás unas jugadas, unas secuencias de pases más largas. Y bueno, al final con los cambios hemos ido mejorando. Asa ha encontrado con el gol al final. Y hemos sacado un partido también con la mano de Aitor con portería cero. Así que bueno, un buen día, un buen resultado. Nos hubiese gustado a lo mejor estar más finos, menos imprecisos. Pero hoy era importante ganar el partido y se ha ganado. Y ahora han visto, alegría. Eso fue, se puede describir con el amplio sentido de la palabra, lo que se vivió y lo que se sintió en el graderío del Betusto Feudo del campo municipal de Los Arcos con esta victoria del Orihuela Club de Fútbol. Y aquí tienen la clasificación. Tomen muy buena nota, porque lo hemos ido viendo subir poco a poco a este conjunto, al equipo amarillo, al Orihuela Club de Fútbol. Y ahora mismo con esta victoria es séptimo con 36 puntos. Lo vamos a destacar para que nadie se despiste ni un instante y lo puedan ver bien. Pues séptimo en la tabla clasificatoria, 36 puntos. Miren por arriba, el Estepona 37, el Águilas 37 y el Betis B 37. Está a un punto de puestos de promoción de ascenso. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero bueno, ahí está. Ojalá que continúe esta maravillosa racha. Les recuerdo que tenemos una próxima jornada en la que, tomen muy buena nota, podrán ver el partido del Orihuela Club de Fútbol en ver vivo. Pues sí, tomen buena nota, porque el próximo encuentro el equipo oriolano juega lejos de casa, en este caso lo hace frente a la Unión Atlético, el domingo, este próximo domingo, día 3, 11 y media de la mañana, en nuestra aplicación ver vivo para ver el Atlético, o en este caso Unión Atlético, Orihuela Club de Fútbol.